Lucho y Silvia Para que lo gocen en los carnavales Cinco ya de chicha tengo, para el bautizo de María Con batata la fermento, pero la tapa están escondidas en mi vida Ay, dame la tapa, mi negra, pata para la chicha, mi amor Ay, dame la tapa, mi cielo, pata para la chicha, mi amor Para que lo gocen, Pablito Parra, en Popayán, Cuba Las tapas están en el suelo, se me han ensuciado todas Ahora le pido a mi negro que la lave con jabón de bola en mi vida Ay, dame la tapa, mi negra, pata para la chicha, mi amor Ay, dame la tapa, mi vida, pata para la olla, mi amor Y como dice el viejo Liza, estoy más contento que el carajo Con maicena y to' y carioga Mi negra, dame la tapa, mi negra, pata para la olla, mi amor Mi negra tiene la chicha, he de andar por un ratón Pal bautizo de María, no tiene plata, pa' comprar ron, ay, mi vida Cógeme la tapa, mi negra, cógeme la tapa, mi amor Ay, dame la tapa, mi vida, pata para la chicha, mi amor Con cariño para la niña Luz En los palbitos Ay Y de nuevo, las tapas pa' que lo gocen en Barranquilla Con Lucho Gosa y Silvia Mesa Ay, no más Uy, 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 rico Ay, uy, uy, Cuba, ah, ay, que rico Para que lo gocen Toda Colombia Ay, no más Y lo bailan en el Perú y en el Ecuador Con mucho sabor Umba, ha Un sal Y, por favor, las tapas pa' que lo gocen en Barranquilla Addy gro Trying Pero Andes Gracias.